Bueno mis amores, para editar o para crear una miniatura de YouTube vamos a utilizar este programa que su nombre es Campbell.com y vamos a elegir, tiene diferentes diseños como pudieron ver aquí y vamos a elegir el primero. Este es el que a mí más me gusta, pero todos estos diseños lo puedes elegir el que a ti más más te guste. Yo siempre elijo este, no sé por qué, pero bueno siempre lo dejo en blanco, borro todo lo que es letras, fondo, todo y pongo mi propio fondo. O sea yo hago mi propia imagen con mis propias letras, lo único que utilizo aquí es como decir el marco o la medida de esta imagen. Después me voy a esta parte donde dice archivos o es para subir archivos, es para que elijas la foto o la imagen que vas a editar. En este caso miren yo tengo aquí varias y lo que voy a hacer es que voy a elegir la que voy a editar. Bueno yo siempre este suelo subir aquí todas las imágenes que voy a editar y lo que tienes que hacer es arrastrar la imagen que vas a utilizar en la miniatura y la vas a poner ahí. Miren esta es la que voy a tomar de ejemplo y puedes colocar emojis, puedes colocar figuritas y todo lo que tú este quieras. Aquí hay una palabra que este dice texto, esto es lo que nos va a ayudar a poner obviamente el texto en la miniatura. Hay un montón de diferentes formas, hay un montón de diferentes diseños, tú puedes escoger el que más te guste. A mí me gusta como que mezclar entre los blancos y estos que son los que tienen colorcito, que bueno estos están ya casi al final. Pero yo mezclo varios de estos y lo único que hago es quitarles el título y ponerles este a linitas y cositas así. Miren por ejemplo vamos a utilizar este que lo único que voy a usar de este es el círculo o esos medios círculos que ven ahí. Voy a borrar, voy a borrar las letras y también lo que puedes hacer este con esto y que me encanta es cambiar el color. Miren en la parte superior hay diferentes colores que ustedes pueden utilizar y van a seleccionar la imagen y van a cambiar el color. Esto es lo que más me gusta porque así puedes tú este hacer volar tu imaginación y puedes poner los colores que más más te gusten. Entonces comúnmente siempre elijo como el rosa y el morado no sé por qué pero bueno miren ahora voy a tomar otra fuente o sea otro texto otro diferente y lo voy a poner como encima de este. Aquí voy a escribir cualquier otra cosa y bueno a veces siento que como que no me convence mucho y pues voy en busca de otro. Por ejemplo en este no me gustaba mucho porque tenía como unas líneas verdes abajo y no se me hacía bonito. En esta parte de aquí ustedes pueden cambiar la fuente o sea esto quiere decir el tipo de letra. Al lado también tienen unos números en donde ustedes pueden cambiar el tamaño y todas esas cosas. Que eso ya depende de la forma o el modelo que a ti te guste. También puedes cambiar el color, puedes hacerlo cursiva, ponerlo negrita y todo lo que tú quieres. Miren aquí no se cambiaba el color de estas líneas verdes así que por eso mejor elegí coger otro como que otra fuente. Y lo único que hice fue eliminar esta e irme hasta abajo. Y esto es lo que les decía que me gusta mucho porque miren voy a agregar esta y puedo cambiar el color blanco y el color negro por los colores que yo quiera. En este caso puse la letra, cambié la letra y también cambié los colores. Otra cosa que me gusta muchísimo de este editor es que puedo agregar las imágenes que yo quiera. Puede ser de aquí de mi computador o puede ser imágenes también predeterminadas que tiene ya esta página. Y miren por ejemplo voy a poner corazoncitos, voy a poner este emoji de la mujer mostrando el make up. Que bueno puse como make up fácil pero bueno solo es un ejemplo. Y los corazones también los puedes virar. Y también hay una parte aquí en la parte superior que dice filtro. Esto te va a ayudar a cambiar el tono de la imagen que seleccionaste. Por ejemplo en este caso son los corazones. Puedes hacerlo de otro color, puedes aumentar o disminuir la intensidad de esta imagen. Y bueno a veces la utilizo como en imágenes pequeñas. No la sé utilizar como en la imagen grande pero miren también pueden usarla para la imagen grande que están editando. Pero como les digo a mi no me gusta mucho así que yo siempre la dejo como en normal. Y también quiero mostrarles que aquí dice una parte donde es subir tus propias imágenes. Y esto quiere decir que tú vas a poder subir como les había dicho antes. Imágenes o emojis que tengan en su computadora o letras o formas o lo que sea. Miren estas son todas las imágenes que tengo. Ya sé que son muchas. Pero por ejemplo quiero esa. Pongo seleccionar abrir y ahí es donde se va a cargar. Tienen que esperar que se cargue totalmente para ustedes poder añadir a la imagen. Si es que ustedes quieren añadir solamente la imagen sobre la que ya están editando. Van a hacer solo un clic y si no pues van a arrastrar. Y como ven aquí hay fondos, textos, elementos. Aquí hay todas estas formas ya prediseñadas para las miniaturas. Y bueno mis amores, esto es súper fácil de hacer. Y cuando ya termines vas a pincharle en el botoncito que dice descargar. En imagen PNG y vas a poner descargar. Todas tus descargas OBV se guardan en la carpeta de descargas. Así que cuando ya la quieras utilizar te vas a ir directo a tu carpetita de descargas. En donde ya pues está en tu computadora. Y es en donde está la imagen. Y lo único que tienes que hacer es subirla a tu miniatura de YouTube. Y está listo. Es algo súper fácil, súper sencillo de hacer. Espero les haya gustado muchísimo. No se olviden de darle like a este video si fue así. Y suscribirse a mi canal. No te olvides que tengo redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Y bueno mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por verme. Y nos vemos en la próxima. Besos. Bye. 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 Gracias por ver el video.